hola 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 buenas tardes buenas tardes qué tal cómo está ahí cómo andáis cómo lleváis la tarde hace nada hace unos minutos que nos vimos en otro anterior vídeo y bueno era un vídeo instalación de linux min 19 tara sobre virtual sobre virtual box y ahora ya estoy con linux en min 19 cinnamon tara instalada en mi equipo de escritorio principal en mi pc de escritorio esto ha sido rápido porque lo que tiene linux no que se instala bastante bastante rápido bueno aquí pretendo hacerle una revisión en español o en mi español en el que yo hablo que un poco raro y bueno vamos a ver un poquito qué es lo que nos trae decir no he tocado nada de linux min solamente dos cosas para advertirlo le instalado el simple screen recorder para grabar el escritorio he agregado su repositorio ppa y le he cambiado el cómo se llama el tema vamos a minimizar este el tema este por aquí está temas y le he cambiado el tema de escritorios y el tema cinnamon que viene por defecto en linux min se lo he puesto en min y dark porque queda más bonito en los demás el tema de iconos o iconos en el tema bordes de ventana y el tema de controles o gtk está exactamente como viene por defecto min y griega el nuevo tema que trae esta linux min 19 estará concretamente la que yo tengo es la edición cinnamon que como vimos en mi propio blog y en mi vídeo de youtube vamos a abrirlo y ahora fijaros en una cosita que ahora por ejemplo en el firefox la pestañita está si abro otra por ejemplo no veis en la pestaña que está en primer plano tiene el bordito este verde no bueno si entramos a mi blog salmorejo geek.com me acuerdo del nombre de blog que buena memoria tengo bueno nada también hace unos minutos que publiqué ya sabes que cuando publico un vídeo pues siempre dejo la nota en mi en mi blog no para llevar para llevar todo en orden aquí tenéis las imágenes hizo para bajar de usa o de irlanda y bueno dentro encontraréis la las ediciones cinnamon mate o xfc tanto en 64 como en 32 bits no yo ya me bajé completamente las 64 y de cinnamon pero bueno si queréis probar la mate o la xfc pues estáis totalmente a tiempo primer inicio es este primer inicio que me encontrado en linux mint con los iconos nuevos con los bordes de ventana nuevos con todo nuevo el fondo de pantalla que no es pero parece que no es el mismo que en la live no parece como más oscuro ya ya no me acuerdo pero bueno nos hemos encontrado esta pantalla de bienvenida nueva esta nueva pantalla de bienvenida vamos a ver aquí tenemos la opción de mostrar esta ventana al inicio o que no se nos muestre yo la he dejado para enseñar la como es bueno bienvenidos a un nuevo sistema operativo esta pantalla bienvenida lo guiará en sus primeros pasos le mostrará cómo encontrar ayuda y dónde obtener más información acerca de linux mint el nombre del equipo de desarrollo en el nombre de equipo de desarrollo de otras personas involucradas en el proyecto nos gustaría darle las gracias muchas gracias a vosotros chicos por hacer esto posible y gracias a ubuntu también que está ahí debajo por el elegir linux mint esperamos que disfrute de usarlo tanto como disfrutamos trabajando en el diviértese y no dude en enviarnos sus comentarios claro que sí guapos y guapas vamos a disfrutar de él y te enviaremos algún comentario que otro si se tercia linux mint 19 cinnamon 64 bits comenzamos comenzamos bueno tenemos aquí esta nueva pantalla de bienvenida que nos da este mensaje y entonces ahora no hay ningún botón para darle para adelante o lo siguiente o qué o qué pasa aquí hay que darle aquí primeros pasos bueno primeros pasos está está en el sistema administración de controladores administración de actualizaciones ajuste sistema y administrar administrador de software y si veis un botoncito verde en cada una opción pues para para aplicar le pone iniciar no vamos por ejemplo a darle por aquí a iniciar en administrador de controladores bueno vamos le damos ponemos nuestra contraseña ok y se nos abre de manera correcta de manera de esta el administrador de controladores seguramente pues para él me dice que no que nos están instalando los probativos no tengo gráfica nvidia no tengo gráfica a ti tengo una gráfica intel y por lo además nada así que no me sale ninguno no pero antes salía antiguamente yo recuerdo que salía el intel y el intel ucode que eso ya no sé yo si bien instalado por defecto o habrá que instalarlo en caso de que queramos que tampoco es obligatorio de manera manual bueno vamos a dejar y bueno pues tenéis más opciones aquí no por ejemplo el vamos a abrir el administrador de actualizaciones aquí vemos abajo que si picamos también hay una advertencia en el meteorador de actualizaciones es decir que tendremos algún algún que otro alguna que otra actualización vamos a darle ya que estamos aquí no le damos a iniciar y bueno bienvenido a metro de actualizaciones esta herramienta proporciona actualizaciones de software y de seguridad al sistema operativo de seguridad de software y de instantánea del sistema vamos a darle ok y a ver si nos encuentra alguna actualización que yo creo que sí porque está avisando ahí abajo bueno configure las instantáneas del sistema tenemos aquí que es para por si queremos en los distintos niveles a los que se a los que se refiere lindos aquí vemos que hasta del propio kernel hay una actualización 4 15 0 punto 22 punto 23 no fijaros cuántas actualizaciones tenemos pendientes no si vemos aquí este esta franja naranja nos dice que configuramos la central del sistema si algo se estropea las instantáneas le permitirán restaurar el sistema a la situación anterior es decir como lo que tenía windows o se acordáis de windows xp y los demás como yo también en restauración el sistema que nunca llega llegué a usar eso en mi vida porque a mí cuando se me rompía era de los que instalaban nuevamente de de cero bueno le vamos a decir ok para que se nos abra ponemos nuestra contraseña y bueno seleccione el tipo instantánea de team btrs etcétera 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 yo no suelo usar esta restaurar el sistema no suelo usarlo si vosotros lo usáis podéis elegir o aquí o aquí yo creo que voy a cerrar y ya cada uno que elija lo que lo que crea conveniente yo esta opción nunca la he como nunca he usado este tipo de herramientas no me suena a la de rsync me suena si btrfs por lo por el sistema de archivo que es el más indicado el más indicado perdón pues para restaurar el sistema con los famosos es una shop no con las instantáneas famosas que hace del sistema yo aquí no voy a tocar aquí cada uno no entiendo me metieron un margen al que no entiendo porque nunca ha usado este tipo de herramientas a mí se me rompe mi distro y instalo de cero y punto y ya está así que voy a cerrar por aquí y ya cada uno que que haga lo que eso pero bueno aquí tenéis que fijaros que interfaz gráfica más bonita times search shift para si tenemos creados varios puntos de restauración o por si no se nos rompe nuestra línea pues ir eligiendo hasta donde queramos restaurar en donde queremos restaurar yo no he elegido nada el cancelar pues bueno pues no he creado ningún punto de restauración pero bueno vosotros ya hacéis lo que creáis conveniente de hierro nuevamente y bueno yo creo que podríamos actualizar no instalar las actualizaciones aprovechando que tengo bastante velocidad pues bueno vamos a además de las presiones normales de paquetes normales nos dice que se van a actualizar también los paquetes importantes los del núcleo los del kernel le vamos a dar a aceptar nuevamente nuestra contraseña cuánta contraseña verdad hay que meter aquí eso es bueno bueno esto está descargando una velocidad tremenda madre mía no sería para menos no os he dicho ya que tengo 600 megas simétricos en fibra óptica madre mía cuántas veces lo voy a repetir bueno aquí ya está instalando se han bajado todas las actualizaciones si queréis ver los detalles le picas aquí la flechita está y veis todo lo que está pasando ahí debajo en el lado oscuro en el lado oscuro de la ventanita no de las actuaciones que ahora mismo está instalando las propias actualizaciones bueno que tenemos en esta en esta que hay de nuevo que hay de nuevo viejo que hay de nuevo en esta nueva versión linux 19 estará por ahora en fase beta es decir la primera beta no está anunciada todavía el equipo de linux no min la anunciará de forma oficial el lunes un día 4 ya os dije en el vídeo anterior cómo se hacía para bajar y está está hizo hay que me ahogo sin sin esperar a los chicos de mí bueno también lo he dicho en este vídeo al principio pero bueno vamos a dar un rápido repaso espero que rápido a lo todo lo que nos va a traer está esta nueva versión 19 estará desea cambiar a un repositorio espejo local bueno podéis podéis dar lo que hay para que entrar no por ejemplo vamos a entrar nuevamente nuestra nuestra contraseña yo lo voy a dejar como está porque me va muy rápido con el espejo principal de tara de de los eeuu y la base de bionic de ubuntu en con las concede en inglaterra y en at&t king o no así que la vamos a yo lo voy a dejar por mi parte ahí porque me va muy bien inclusive creo que me va hasta mejor que si lo cambio a españa y bueno pues en este en esta ventanita de fuentes de software ya por todo conocida lo tenemos por el tema del pp a que como veis yo he agregado el de simple screen recorder con el cual estoy grabando este escritorio bueno repositorios adicionales más ninguno porque la estoy estrenando las claves de autenticación y mantenimiento ya podemos cerrar si queréis cambiar simplemente vais cambiando aquí picáis si os abrirá un desplegable pon 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 con una serie de test de velocidad para ver qué espejo es más rápido pero yo os aconsejo que si os va bien con con los espejos normales con los que trae por defecto el principal de tara de mí en eeuu y la base bionic de inglaterra dejarlo como 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 está no también podemos aquí configurar por ejemplo a ver si ya viene como antes o no y preferencias los niveles los niveles de de actualización esto tenemos del 1 al 4 están todos marcados vamos a ver tenemos por aquí y referencia automático lista negra auto actualización bueno esto lo vamos a dejar por elemento como está y bueno ya tenemos nuestra linux min actualizada y bueno lo demás aquí tenéis más más opciones no documentación por si queréis ver el tema de la documentación inclusive nos trae la opción de nuevas características vamos a darle aquí no se nos abre pero bueno no fun pero ahí está la opción seguramente ya cuando ya sea una versión final voy a ya ya si nos abre ayuda y contribuye a ver si contribuye se nos abre contribuye si no para soltar dinerito eso sí bueno fuera bromas ya el tema es que bueno ya sabéis que antes la ventana de bienvenida venía así como era una sola con todas las botoncicos aquí y ahora viene pues con una especie de libro de libreta que aquí a la izquierda vamos vamos viendo si no queréis esta ventana al inicio lo desmarcáis de aquí y ya está vamos a cerrar y bueno vamos a ver que nos encontramos aquí con la nueva cómo se llama linux min 19 beta tara beta primera beta bueno antes ya habíamos visto ya el carnal que tenía no vamos a poder ver aquí también en de esto como se llame habrá abrimos por aquí los iconos están bonitos lo reconozco pero parecen un tanto infantiles no yo al final terminaré poniéndoles los papyrus como siempre pero si están bonitos están bonitos linux min 17 cinnamon versión de cinnamon 383 versión del linux carnal 415 20 como antes vimos que se actualizó al reiniciar tomará la nueva versión que se ha actualizado y bueno eso es lo que tenemos por aquí y bueno pues qué tenemos por aquí de novedad pues bueno esta nueva versión linux 19 se basa concretamente en bueno tiene como base ubuntu 18.04 bionic es decir que tiene soporte extendido a cinco años hasta el 2023 que más que más pues ahora gtk trabaja con gtk 322 lo cual hace ya que sus temas el tema de min y sea más compatible no que el anterior min x no además que para otras aplicaciones y para sus propias aplicaciones no cinnamon ahora nos viene en cinnamon otra la novedad de cinnamon mate y xfc y dejan atrás la edición kd plasma ya no viene la edición kd plasma yo siempre he sido de los que he mantenido que si min quiere hacer fuerza no puede dispersarse en tantísimo escritorio no se tiene que centrar en los suyos o en el suyo y yo iría incluso más lejos que se quedaran simplemente con cinnamon y si quieren uno más con mate pero si abarcas cinco o seis siete escritorios está dispersas y no tiene fuerza bajo mi opinión no sé de cuánto personal de cuánto personal dispone el equipo de desarrollo de linux min pero si yo fuera un clan lefebre me quedaba solamente con cinnamon lo digo con solamente con cinnamon para hacer fuerza en este escritorio mejorarlo etcétera 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 no porque no sé a su escritorio a su invento a su hijo es cinnamon es canela es su escritorio por bandera entonces hay que mejorarlo también hdpi soporte pues esta nueva versión vendrá con el soporte hdpi muy mejorado el escritorio mate por ejemplo lo tomará por defecto también en la pantalla de bienvenida que acabamos de ver es nueva la que ha abierto al principio búsqueda de escritorio también viene mejorada no pues pues para buscar resultados en de por ejemplo archivos locales archivos recientes aplicaciones recientes diccionario traducciones etcétera no la herramienta de actualización de min udate también pues usted también viene mejorada como ya hemos visto él el inicio rápido solamente en esta edición rápida en esta edición rápida perdón en esta edición de cinnamo también viene las demás no y el file manager es decir el navegador de archivos nemo también viene actualizado con con mejoras no para hacerlo pues más más estable más fiable es más rápido y más completo en definitiva todas esas novedades más o menos podemos esperar de esta nueva versión linux min 19 tara y ya que hemos dicho esas novedades vamos a cerrar aquí mi blog samorehockey.com este bonito blog este bonito proyecto que tengo yo por aquí por si también me queréis donar un dinerito y tenéis el botón de paypal así que si me queréis invitar a un café bueno ya sabéis que no es obligado simplemente si 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 os place no si veis que mi trabajo merece merece la la pena bueno hemos visto ya lo que traía vamos a ver nemo acerca de 382 como la versión de cinnamon vamos a ver tenemos la el recordad que este nuevo un tema de cinnamon y regalar lo he puesto yo viene con el tema sin amor linux min cinnamon normal y vamos a ver un poquito que tenemos por aquí no vamos a entrar en la configuración del sistema vamos a ampliar que me gusta a mí esto un poquito más ansito lo típico vamos a entrar simplemente en lo más destacado no vamos a ver los fondos que ya lo vimos en el vídeo anterior pero bueno tara tenemos estos fondos como dije en el vídeo de instalación pues bueno fondos son fondos cuando pantalla podrían ser bonitos sí pero también podría ser más feo los temas pues como veis por defecto ya viene todo el tema min y estuando este el tema escritorio o tema cinnamon que sería esto no el para tanto el panel como como el menú este pues viene en linux min normal y yo lo he puesto en min y dar para que haga acompañamiento para que acompañe para que se luzca bien con los demás elementos del escritorio no que más tenemos por aquí por ejemplo tipos de letra pues siguen apostando por noto sans y que bueno pues lo demás ajuste no vamos a ver los uno uno porque si no sería inmenso entonces pues no sé vamos a ponerle aquí una de esto una imagen a mí a mi usuario la imagen de perfil y vemos por aquí vamos a ver por aquí por ejemplo que tenemos información del sistema ya lo vimos antes linux min 19 cinnamon 3 8 3 la versión de cinnamon 4 15 0 20 el linux kernel que ya se actualiza como habéis visto por lo demás es cosa de mi de mi máquina el administrador de controladores que vimos antes que no que no me encontró ningún controlador propietario para instalar cortafuegos orígenes del software que ya antes lo vimos también en tan excesión etcétera 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 así todo esto ya sería en la propia configuración de cinnamon que ya cada cual pues bueno va tocando según le vaya haciendo falta esto esto no ha cambiado no no ha cambiado respecto a versiones de de cinnamon anteriores ahora vamos a ver ahora que trae por defecto por ejemplo bueno explicamos aquí con el derecho sobre el escritorio pues trae el típico menú contextual que la carpeta nueva documento de slag que cambia fondo de escritorio configuración de escritorio abrir terminal etcétera 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 y bueno pues tenemos el típico menú de cinnamon muy parecido a acá en windows xp que tanta gente añora y tenemos pues lo típico acceso universal accesorios perdemos todo esto archivo calculadora en discos editor de textos a mí me gusta mucho editor de textos de de linux mil las herramientas propias el editor de textos es el editor perdón de texto set el reproductor de vídeo y de audio el x player pues lo que son la x apps propias de linux me gustan me gusta mucho se ven muy claro se ven muy sencillas muy livianas muy limpias y a mí realmente pues me gustan bastante y es un escritorio que me gusta que me gusta además también tenemos soporte para los iconos antiguos los iconos legacy que cosa que genome pues no nos pone por aquí en nuestra bandeja de sistema en nuestra bandeja de sistema y irán apareciendo a esas y esos iconos de aplicaciones en segundo plano que lo tenemos por ahí funcionando no hay cosa que en otros escritorios como genome pues no nos no quieren dar soporte los canallas pero bueno vamos a ver ya que estamos antes que se me olvidé que me comentaban en youtube y vamos a ver qué versión de firefox trae esta beta recordad primera beta todavía no es oficial el lanzamiento pero ya está para bajársela versión 60.0.1 creo que es la última o por dónde viene firefox ya no recuerdo no recuerdo pero bueno 60.0.1 creo 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 pienso que es la última perdonadme que ahora mismo no recuerdo por qué versión de de va a firefox y bueno seguimos aquí en por ejemplo seguimos aquí aquí pues tenemos lo lo de siempre que pone más o menos en linux mi no creo que haya que hacer más hincapié en esto en gráficos tenemos pixie simple scan y jim vamos a ver jim viene en 2.8 efectivamente yo para el uso que le doy que simplemente para recortar imágenes me vale perfectamente a 5.8 pero bueno ya sabéis que hay un pp a oficial no para poner al 2 al superior que tampoco ahora recuerdo superior que va por encima del 28 22 el último acaba de salir madre mía que no recuerdo tampoco como estoy de la cabeza como estoy de la cabeza cuando vamos a buscar en google ya que estamos en google.s jim jim punto rg es su página web porque vamos a ver en 2 este no es su página no está una página bastante fea no jim punto ahora cuál será madre mía me parece que es esta ok está pues 10 2 10 2 2 10 2 es la es la última versión y aquí teníamos las 28 22 puede ser 28 22 bueno y 2 10 en fin para lo que yo hago yo no voy a actualizar el jean yo personalmente no porque yo no sé trabajar con jean más allá de recortar una foto de cambiar un png por jpg y ya y ya está bueno seguimos por cierto esto de pics no 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 sé qué es esto es un visor de imágenes para para catalogar imágenes pues aquí eso parece que es pero yo nunca lo un visor y navegador de imágenes ahí está bonito me gusta yo nunca lo he usado tenemos en internet ya hemos visto en firefox la versión que era transmisión a ver si viene actualizado estoy de acuerdo o sea que versión viene de transmisión creo que la última era la 2 90 y 92 puede ser la última puede ser puede ser 2 92 ahí lo dejo no recuerdo exactamente ahora qué versión es la última de jean no recuerdo nada estoy estoy bueno oficina libreoffice vamos a ver qué versión de libreoffice extrae no trae la versión 6.0 punto 3.2 6032 tampoco sé en qué versión es la última así que vamos a verla punto de regreso pongo yo que será ahí está su página no dónde está aquí para descargar de darme dame dame para descargar 604 604 ya que hemos dicho que se acerca 6032 tampoco está tan lejos no tampoco está tan lejos no vamos a pelearnos ahora por un numerito más numerito menos yo creo que es totalmente válida además que también pp a del libreoffice oficial también para para bajar la última para subir a la última versión yo os digo que también lo puse en cadena y las descargas del pp a van horriblemente lentas horriblemente lentas es decir que yo no voy a tocar voy a dejar el libreoffice que viene de repositorios aquí de min y de ubuntu mayormente sonido y vídeo bueno tenemos su vlc simple skin recorder bueno este es el que he puesto yo rimos reproductor multimedia y el vlc vamos a ver qué versión viene el reproductor de vlc 302 si no es del último estará cerca del último tampoco sé qué versión bien es la última de vlc madre mía que desastre administración bueno administración pues viene administración de actualizaciones de controladores fuentes de software sinastis que muy importante para mí sinastis el gestor de software información del sistema monitor del sistema que más tenemos por aquí el la terminal el time shift es lo que vimos antes no vamos a entrar por aquí es que ya no recuerdo yo tengo la cabeza madre mía tengo la cabeza así el time si era lo de hacer instantáneas no para salvar para salvar el sistema por si se nos rompía para volver a un punto anterior cosa que yo no voy a usar pero bueno ahí está disponible y yo echaría en falta gpartes no gpartes pues para yo echaría en falta gpartes pues para manejar particiones se puede instalar bien o bien por terminal sudo apt install gpartes o bien desde sinasti abrimos sinasti o desde la tienda de software que yo no suelo abrir tampoco porque soy de antigua sanza de terminal y de y de y de gpartes en este caso pues poner gpartes por aquí ya me he equivocado ponerlo pero bueno claro que sí claro que sí porque yo soy así me equivoco mucho y bueno aquí veis cómo está disponible a 0.30.0 pero bueno yo en este caso siempre hago lo siguiente para ya dejarlo por aquí bastante mostrar la barra de menú en esto luego lo configuramos sudo apt install update vamos a actualizar paramos nuestra contraseña y ahora sudo apt 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 instado parted y gdb también es uno de los cursos yo indispensable para mí no decimos que sí y ya está se está bajando gpartes y se está bajando gdb con sus correspondientes con sus correspondientes dependencias que más tenemos por aquí en administración pues tenemos bueno lo que hemos visto ya antes no administrador actualizaciones controladores etcétera 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 en preferencias son las mismas preferencias que tenemos aquí en cómo se llama en esto en la configuración del sistema aquí la damos en forma de cascada y ya está a ser lo mismo y lugares pues documentos música imágenes vídeos descargas sin datos mi partición de datos y esto sería más o menos cómo viene linux min 19 tara en su versión cinnamo y bueno ya sabéis lo que he dicho anteriormente con soporte mejorado h y dpi una nueva ventana bienvenida las propias herramientas de min como la de actualizar viene mejorada también en un inicio más rápido en la edición finamón el navegador de archivos en nemo también viene mejorado adaptado para estos nuevos tiempos que corren que esté fino 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 filipino con base ubuntu ubuntu 18.04 dts 5 años de soporte 5 años de soporte 5 años de soporte hasta 2023 gtk con base gtk es decir con cinnamo toma gtk 3 22 y en esta edición 19 tara se dejan atrás el escritorio kde plasma solamente ofrecen cinnamo ofrecen xfc y mate es decir los escritorios gtk que como hemos dicho antes pues se soportarán se toman como referencia gtk 3 22 gtk creo que va por 328 si no me equivoco no podían haber subido un poquito que no sé yo tampoco no soy desarrollador no soy programador no sé qué tan la qué tal está la compatibilidad de cinnamo con con gtk en el tema librerías o bibliotecas para hacerlo para haber subido a lo mejor de 322 a 326 o inclusive a 328 supongo yo que será difícil no porque si no lo lo habrían hecho no lo sé y bueno aquí tenemos los iconos estos de la izquierda de nemo lugares pues que quedan bastante bien los iconos pequeñitos estos los mime iconos o como se llame bastante bien la casita de música descarga de papelera muy cucos muy cucos muy 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 bonito y bueno y esto es más o menos linux min 19 para edición cinnamo así es como viene la primera beta todavía se irán mejorando en vía actualizaciones pues irán corrigiendo cuatro fallecidos que vayan encontrando y creo 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 si no mal recuerdo he leído en algún sitio que a lo mejor para finales de junio principios o mediados de julio junio julio junio julio podría lanzarse la versión final estable de linux min 19 tara así que nada más con esta revisión en español y en andaluz lo vamos a dejar por hoy mi nombre es yo yo fernández soy yo 308 en twitter y en telegram si te ha gustado el vídeo dale a like suscríbete a mi canal comparte este vídeo con todo el mundo incluso con la gente que usa windows y bueno nos vemos en salmorejo aquí puntocom en mi canal telegram en mi canal de difusión telegram arroba salmorejo geek y para cualquier cosa ya sabéis en mi propio blog en los comentarios arroba 308 en twitter o inclusive en telegram nos vemos un abrazo feliz fin de semana un abrazo feliz fin de semana